Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Isena Code, bienvenidos nuevo titulares, un espacio de noticias donde hoy vamos a hablar de la próxima keynote de Apple en marzo. No sabemos fecha todavía, pero lo que sí sabemos es que hay varios días que podemos ir descartando y vamos a analizarlo, a ver cómo está el tema de lo que va a salir en esta keynote de marzo, ¿no? Hablaremos también del mensaje secreto de la NASA, del Perseverance, hablaremos de patentes del próximo iPhone muy interesantes, Apple Pay llega a México y mucho más. Bueno, pues este episodio está patrocinado por GoDeal24.com, es una web de códigos que ahora mismo están de oferta impresionante, tenéis todos los links en la descripción. Por ejemplo, podéis tener una licencia de Windows de Office a un precio increíble porque os hacen hasta un 62% de descuento con estos cupones que os voy a comentar. Como veis en esta licencia de Office 2019, si ponéis el cupón EGD62, os hacen un 62% de descuento. Otro ejemplo, si por ejemplo vamos a la licencia de Office 365 para un año, si ponéis el cupón EGD55, os hacen un 55% de descuento. Es que podéis conseguir Office y Windows a un precio de risa. Vamos a ver el último ejemplo, esta licencia de Windows 10 Home, si ponéis el cupón EGD50, os hacen un 50% de descuento. Echadle un vistacillo, los links que os dejo en la descripción. Estos cupones evidentemente es un descuento temporal, así que aprovechad. Gracias a GoDeal24.com por patrocinar este vídeo. Ponemos la intro y arrancamos. Bueno, lo primero que tenemos que comentar es que el Economic Daily News ha dicho que el próximo 16 de marzo sería el día elegido para la Keynote que estamos esperando por parte de Apple. Si miramos el calendario la verdad es que es un día perfecto porque es martes y las Keynote suelen ser los martes. Lo que pasa es que Mark Gurman ha dicho en Twitter que nos lo quitemos de la cabeza, que el 16 de marzo no es el día de la Keynote. Este hombre, Mark Gurman, sabe algo. A ver cuando lo dice o a ver cuando Apple hace oficial el anuncio de la próxima Keynote, ¿no? Si miramos el calendario vemos que la semana... Un pelu por aquí, perdón. Si nos vamos a marzo vemos que el martes 2 de marzo podría ser Keynote de Apple. Lo que pasa es que Apple suele avisar 10 días, 2 semanas antes aproximadamente, oficialmente enviada el cartel de la próxima Keynote, ¿vale? Entonces, claro, el 2 de marzo no puede ser porque tendrían que haberlo anunciado la semana pasada. El 9 de marzo yo creo que no puede ser porque tendrían que haberlo anunciado ya y todavía no se ha anunciado a no ser que se anuncie después de publicar este vídeo, que todo podría ser. Pero yo creo que el 9 de marzo tampoco será. Ahora, el 16 de marzo dice Mark Gurman que no es y este tío es el máximo filtrador que acierta el 99,9% pues las filtraciones que dice de Apple. Entonces nos quedan el 23 y el 30. Yo a dedo diría el 23 de marzo. No tengo ni idea de qué pasará. Porque es martes y porque cuadra descartando los otros días. 50%. ¿Vosotros qué decís? ¿23, 30? ¿Qué día será la Keynote de Apple? ¿Y qué vamos a ver? Ojo que el 16 de marzo hubiera sido un día genial porque se cumplen años desde que publiqué el primer vídeo aquí en Isnacoda. Así que ha sido un día muy especial para hacer un Keynote maravilloso. Según el medio 52 Audio, esto va a ser los AirPods de tercera generación, los AirPods 3. Casa bastante con lo que nos decían los rumores. Ya Bloomberg nos dijo que los AirPods 3 tendrían el mismo diseño que los AirPods Pro, quizás sin almohadillas de silicona, pero que evidentemente no tendrían cancelación de ruido. Según 52 Audio, estos AirPods 3 tienen almohadillas de silicona, lo cual creo que es un problema siempre y cuando se quite o se descatalogue, se quite de la venta en los AirPods 2. Porque ahí, al final, los usuarios de AirPods se dividen en dos grupos. Los de los Pro, que prefieren almohadillas de silicona. Yo he probado, he tenido evidentemente los dos auriculares. Y los AirPods Pro con almohadillas de silicona, a mí particularmente, se me agarran más a mi oreja. No se me caen nunca. Los otros AirPods, los 1 y los 2, también están muy bien. Yo he ido a hacer deporte con ellos y no se me caen. Pero sí que es verdad que cuando me tumbo, pues para pensar un rato, cerrar los ojos, echar la siesta, pues a mí los AirPods 1 y 2 se me caían. A mí particularmente. Los AirPods Pro me tumbo y no se me caen. A mí se me agarran más los AirPods con almohadilla de silicona. Pero hay gente que le molesta, que no quiere los intraauriculares. Entonces veo bien que hubiera los Pro y los normales. Pero según 52 Audio, pues estos AirPods 3 serían los AirPods Pro, estéticamente igual, con almohadilla de silicona, pero sin cancelación de ruido. Lo cual no me acaba de cuadrar. Y 52 Audio, pues históricamente, ha metido varias gambas y ha intentado hacer algunas filtraciones con algún montaje que otro. Así que bueno, sí que esto casa con lo que dicen los rumores, con lo que dice sobre todo Bloomberg. Pero veremos a ver qué pasa. Finalmente ya falta muy poquito para conocer los AirPods 3. Yo creo que serán los mismos AirPods Pro, pero que no tendrán la almohadilla de silicona. ¿Vale? Serán intraauriculares igual que los AirPods 2. Pero mantendrán diseño de los AirPods Pro y la caja será la misma de los AirPods Pro. Creo que este sería lo más acertado. Bueno, respecto a los AirPods Pro de segunda generación, que se espera que los vayamos a ver en esta keynote de Martop. Yo espero que sean estéticamente iguales, pero que quizás tengan el nuevo chip H2. ¿Vale? El cual traiga mejoras en conectividad, quizás una mejor cancelación de ruido. Porque sabéis que hay una inteligencia de fondo que va con varios micrófonos capturando lo que el audio de fuera, el audio de dentro de la cavidad de la oreja. Pues bueno, para ofrecer la mejor cancelación posible, ¿no? Pues quizás hace falta que eso se mejore un poquito y para ello tendrá que llegar el chip H2. Poco más espero de los AirPods Pro, ¿no? Creo que lleguen con un nuevo diseño. ¿Pero qué pensáis vosotros, chicos? Yo estoy a punto de comprarme los AirPods Max porque realmente los utilizaría para editar vídeo y creo que me irían muy bien. Pero me estoy aguantando porque aunque no hay ningún rumor, creo, creo que quizás si se va a actualizar la gama AirPods, pues a lo mejor llega algo de los Max. Ya que son tan modulares, a lo mejor llega alguna sorpresa y me estoy esperando. No lo creo, no tiene pinta, pero no pierdo la esperanza. Veremos a ver qué pasa en nada, en dos o tres semanitas. Sabéis que el Perseverance llegó a Marte, ha salido en todos los telediarios. Lo comentamos en el último podcast de Isenacode. No, en el penúltimo podcast de Isenacode, el mismo día que estaba aterrizando en Marte. El Perseverance, pues lo estuvimos comentando más o menos ahí en directo. La verdad es que es un hito espectacular. Pero lo que quiero comentar a ti de hoy, porque todo lo demás ya lo conocemos. Sabéis que el Perseverance no es más que un proyecto de un cochecico que van a enviar a Marte para que analice el terreno para ver si ha habido vida en Marte. Lo interesante es que si dentro de millones y millones y millones de años la especie humana nos mudamos de la Tierra a otro planeta o desaparece, pues por circunstancias de la vida. Jobs no lo quiera. Bueno, pues los chicos de la NASA, en este Perseverance que han enviado a Marte, han enviado un mensaje oculto. En el paracaídas, estas rayitas blancas y negras, es una codificación de ceros y unos en binario. Que si se descifra, lo que quiere decir es la frase de Dear Mighty Things. Que si veis en esta fotografía es el emblema que tienen en la NASA en el departamento del proyecto que ha hecho realidad el Perseverance. Que es algo así como atrévete con lo imposible, haz cosas poderosas, haz cosas imposibles. Es algo de este estilo, ¿no? Pero me parece bastante interesante porque imaginaos que dentro de 50.000 millones de millones de millones de años, otra vida, inteligencia, otra especie a lo mejor encuentra estos restos en Marte. Y van a poder, si saben, código binario, en base, numeración en base 2, pues van a poder descifrar lo que dice, ¿vale? Y incluso en esta codificación también se incluye la posición de donde está el laboratorio de este departamento de la NASA donde ha enviado, que ha enviado el Perseverance. Las coordenadas de la Tierra. Así que aquí me parece algo bastante curioso, este easter egg que han enviado los chicos del Perseverance a Marte. Bueno, ¿y qué pasa con el iPhone de este año? Que cada semanita van saliendo cositas o cuentagotas. Esta vez no tenemos ningún rumor como tal. Quizás falta mucho todavía, pero sí que ha llegado una patente muy interesante que nos podría dar pistas de lo que va a tener el iPhone de este año. Según una patente aprobada recientemente, el iPhone podría tener un refresco de pantalla que podría variar entre 60, 120, 180 y 240 Hz. Esto es algo brutal porque Apple sorprendió en el pasado con el iPad Pro cuando trajo la pantalla ProMotion con pantalla de 120 Hz. Algo nunca visto en el mercado de la movilidad y ahora se ha hecho bastante popular. Pero el iPhone todavía no ha dado ese salto, ¿no? Quizás para no mermar la autonomía de batería, ¿no? Sin embargo, pues está esperando que este año sí que llegue la pantalla LTPO, que llegue los 120 Hz. Pero, ¿y si va un paso más allá? ¿Y si no se pone al día con el iPad Pro y con el resto de fabricantes de smartphone que ya están utilizando pantallas de 90 y 120 Hz? ¿Y si llegan a los 240 Hz, como dice esta patente? Sería un golpe sobre la mesa bastante interesante. Que convertirían a Apple y al iPhone en una de las pantallas más interesantes, al menos más avanzadas tecnológicamente, de la actualidad. Veremos a ver qué pasa. Esto solamente es una patente. Ya sabéis que las patentes nos dan pistas del futuro, pero veremos a ver, ¿no? Lo interesante es que si se mezcla con esta tecnología del Apple Watch, pantalla siempre encendida, always on display, que ya comentamos la semana pasada y en otros vídeos también, esta tecnología LTPO, pues sería muy interesante porque tenemos un refresco de pantalla de 1 Hz. Se pinta la pantalla una vez cada segundo para ahorrar mucha batería y tener la pantalla no en negro en reposo, sino que aparezcan cosas ahí. Me parecería súper interesante. Podríamos tener 60, 120, 180 y 240 Hz de forma variable. Depende de la aplicación donde estés. Si estás en un videojuego, pues a lo mejor se pone a 180 o 240 Hz, equivalente a FPS, para que lo vieras súper fluido, ¿no? Y si estás, pues quizás en la pantalla en reposo a 1 Hz. Si estás en ajustes, pues iría a 60 Hz. Entonces no veo necesario que vaya más. Pero sin duda Apple está apostando muy fuerte por traer esta pantalla Promotion Plus, porque sería mejor que la pantalla Promotion del iPad, a los iPhone de este año. Veremos a ver cómo acaba todo. Ojo porque el reputado leaker de Gadgete General, Walking Cat, ha publicado en Twitter dos vídeos extraídos de Samsung. Dos vídeos que ha creado supuestamente Samsung, donde nos hablan de conceptos de realidad aumentada y de realidad virtual. Son conceptos porque todavía está muy lejos que todo esto se pueda llevar a cabo, pero como veis aquí en pantalla realmente son súper interesantes. Porque si se puede hacer esto finalmente, pues va a cambiar el modo con el que nosotros usamos la informática. Ahora tenemos un ordenador de muñeca, tenemos un ordenador de bolsillo con el móvil, con el smartphone y tenemos el ordenador de toda la vida. Pero claro, si tuviéramos unas gafas inteligentes que pueden proyectar en cualquier... Porque la vemos solo nosotros que tenemos las gafas, ¿no? En cualquier parte una pantalla de 50 pulgadas y nosotros por gestos podemos interactuar ahí, porque quizás aparece un teclado virtual. Cambiaría completamente la forma en la que nosotros usamos la vida digital, los ordenadores. Bueno, es un concepto muy interesante el que propone Samsung, el cual está muy lejos todavía, lo reconozco. La realidad aumentada tiene infinitas posibilidades y creo que será el presente en algún momento. Pero por lo menos lo que deja patente es que Samsung no tira la toalla con la realidad aumentada. Que están apostando en innovar y en traerla para que sea algo real, algo palpable que podemos usar todos en nuestro día a día. Apple está sonando muy fuerte de que va a sacar sus gafas de realidad aumentada. Veremos a ver lo que proponen unos y otros. Seguro que muchos más fabricantes se meten en esta batalla a ver quién es el primero. ¿Podrá Samsung sacar la propuesta de gafas de realidad aumentada antes que la de Apple y que tenga más éxito? Porque Apple siempre suele llegar la última, pero cuando llega revolución al mercado. Lo hizo con el iPhone, lo hizo con el Apple Watch, lo hizo con el iPad, etcétera, etcétera. Lo está haciendo con los procesadores de Apple Silicon. Bueno, pues veremos a ver qué depara el futuro tecnológico. Nadie lo conoce, pero la historia si miramos atrás, pues generalmente, no siempre, pero generalmente se pone del lado de Apple. Bueno, amigos y amigas, acabamos con un comentario y es que Apple Pay ya está disponible en México. Si nos vamos a la web que os dejo en las fuentes de todas las informaciones que estamos comentando, en la descripción tenéis todos los links, que sepáis que es compatible con American Express, con Banorte, con City Banamex y con Mastercard. Así que, amigos de México, vais a poder ya disfrutar de Apple Pay, ya lo tenéis disponible y es algo que a mí me parece maravilloso. Desde que lo tengo disponible en mi banco, lo cierto es que lo tengo en el móvil, por supuesto, pero no lo utilizo nunca en el iPhone, lo uso siempre en el Apple Watch. Doble toque en el botón Power, me sale mi tarjeta digital, por así decirlo, de Apple Pay y pago con eso todo. Es que voy a comprar el pan y ya pago directamente con esto. Es que tengo un billete en la wallet, porque tengo la MagSafe Wallet, que uso la MagSafe Wallet y la verdad es que estoy encantadísimo, solo llevo tres tarjetitas en plan minimalista total. Esto no me ocupa nada de espacio, la estoy usando desde que salió y estoy muy contento. Entonces, claro, al ser muy minimalista y tal, oye, pues poder pagarlo todo con la muñeca al final me parece algo súper mega cómodo. Así que, amigos y amigas de México, disfrutad de Apple Pay, que es una pasada. Y ya está, como diría Chun-Li de Street Fighter, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, por aquí tenéis una tarjetita para suscribiros a este canal, por aquí tenéis una tarjetita para ver un vídeo recomendado. Ya sabéis que en isenacode.com barra VIP podéis apoyarnos y uniros como miembros de Isenacode Plus. Voy a llamarlo Isenacode Plus, que mola más que Isenacode VIP, no sé qué pensáis. Isenacode Plus con contenido plus, contenido extra o plus. Nada, amigos, que tengáis un bonito día. Chao.